¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al Imparcial, les saluda Elianta Quintero, comenzamos. Tal y como se esperaba, este viernes inició el dispositivo Patrullaje Inteligente en los cinco municipios de Caracas. El presidente Nicolás Maduro calificó de positivo el despliegue en la capital, mientras que el vicepresidente Jorge Arriaza aseguró que pese a las críticas, el patrullaje permanente puesto en marcha dará resultados visibles dentro de los 158 cuadrantes activados en la capital. Representantes de más de 400 cooperativas de motorizados entregaron un documento en el Instituto de Tránsito Terrestre, en el cual solicitan suspender la normativa que les prohíbe circular en el horario nocturno. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que se discutirán las propuestas entregadas por los motorizados para alcanzar un acuerdo, los instó a sumarse a la lucha contra la inseguridad. El gobernador de Lara, Henry Falcón, emitió un decreto que a partir de este viernes prohíbe la circulación de motorizados en este estado fuera del horario establecido. El gobernador de Táchira, José Biel Mamora, emitió tres decretos regionales donde se limita la circulación de motorizados, define las funciones de Poli Táchira y fija estrategias de lucha al contrabando de material ferroso. El alcalde de Baruta, Gerardo Vlai, recibió este viernes 26 motocicletas y 13 patrullas que permitirán a la Policía Municipal cubrir 16 cuadrantes del municipio. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díez, informó que el Ministerio Público asumió en su totalidad la investigación relacionada con la muerte de tres jóvenes el pasado miércoles 29 de enero en Ocumares del Tui, en el estado Miranda. En Carabobo, médicos, enfermeros, consejos comunales y población en general exigen la culminación del hospital Bucaral, paralizado hace 18 meses. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, junto al ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, anunció nuevas acciones agrícolas y sociales para reimpulsar la producción en el estado de Anzuategui. Más de 1.200 trabajadores de la Alcaldía de Calabozo en el estado Huarico denuncian que cumplen cinco quincenas sin cobrar sus beneficios laborales. El director general del SAIME, Juan Carlos Dugarte, informó que para este fin de semana esperan atender a 134.000 personas en el operativo especial de captación de pasaportes. El alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, asegura que para hablar de la lucha contra la violencia se debe profesar el ejemplo. A su juicio, el gobierno nacional no cumple con su propio llamado. Andreina Tarazón, superintendente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos, juramentó a 120 trabajadores quienes velarán por el cumplimiento de la ley orgánica de precios justos. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, expresó que hará todo lo que esté a su alcance para colaborar en materia de seguridad con la población. El ministro para el comercio, José Can, señaló que ese organismo diseña políticas comerciales enmarcadas en la complementariedad y solidaridad, cumpliendo el legado de Hugo Chávez. Primera Justicia introdujo un documento ante la Fiscalía General de la República, en el cual exigen que se activen las diligencias necesarias para investigar el destino de 25.000 millones de dólares que se perdieron a través de Cadivi. El gobierno nacional reactivará el Fondo de Ahorro Popular en el mes de febrero para absorber el exceso de dinero circulante y estimular el ahorro. Así lo informó Félix Franco, presidente de la Bolsa Pública de Valores. La Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, Fundesi, notificó que la Corte de Apelaciones del Estado de Aragua, admitió el amparo introducido por la defensa de Iván Simón Obis a favor de la salud del comisario. Sudeban informó que la banca venezolana ha registrado una evolución favorable, evidenciando su solidez hasta alcanzar en 2013 el mejor desempeño de los últimos 12 años. El Consejo Municipal de Iribarra realizó una sesión extraordinaria para que los habitantes de Santa Rosa manifestaran su opinión respecto al estacionamiento que propone la gobernación o un mirador, como planea el Ejecutivo Nacional. El gobernador del sur, Francisco Arias Cárdenas, anunció el fortalecimiento de acciones para frenar el contrabando de alimentos en la entidad. Representantes del Movimiento Progresista de Venezuela exigieron a las autoridades del gobierno que rectifiquen las políticas que han venido aplicando en el país. Consideran que son desacertadas. El vice-encancillero para Europa, Calixto Ortega, considera que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC ocupa un espacio para discutir los problemas comunes de los países. Un aproximado de 60 escuelas ha sido robado durante este 2014 en el estado de Bolívar. Así lo anunció Morelis Monroy, jefa del municipio escolar Caroní. En el estado Táchira, autoridades militares abrieron una investigación disciplinaria contra efectivos de los batallones que operan en la frontera con Colombia por presunta complicidad en hechos delictivos. Asesinaron a disparos a un escolta de la vicepresidencia de la república para robarle la moto. El crimen ocurrió en la avenida Varal, aquí en Caracas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, describió como instructiva la visita que hizo a Cuba, donde asistió a la segunda cumbre de la CELAC. La Copa Mundial de la FIFA llegó este viernes a nuestro país como parte del tour que realiza por varias naciones previo al Mundial Brasil 2014. Amigos, hasta aquí el imparcial, también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y este viernes a la medianoche no pueden perderse Sexo Desnudo con Annalicia Alba, quien estará en compañía de la bellísima Andrina Yepes. Los esperamos.